Entonces mi vida, el día de hoy yo estoy aquí, porque sabes que me gustan muchísimo. Estoy enamorado de ti. Quisiera que me des la oportunidad de ser tu novio. ¿Quién llevo ahí? No, no sé. ¿Y ese quién es? ¿Tú qué haces aquí? Él es mi ex. Pero espérate, esto ya lo soluciono. Hola, mi amor. Te extrañé. ¿Por qué me pegas? Ah, ¿por qué te pego? Ahora vas a saber por qué te pego. Porque de mí ningún hombre en la parte de la tierra se burla. Y tú estás burlando de mí, me fui sin piel. Pero perdóname, mi amor, perdón. ¿Qué te voy a estar perdonando? ¿Y qué te voy a estar perdonando? ¿Tú qué crees que yo soy alguna pendeja? Eso no va a tomar tiempo. Que no te de trago, que no te de trago, que no te de trago. Y me respeta. Porque tengo una visita y estoy en miedo a hacer. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Ves? ¿Te vas a respetar? ¿Me vas a respetar? Ay, mi hermano, huye. ¡Huye! 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 ¡No me voy a tomar a nadie! ¡Ajá, respeta! Y eso es para que respetes, ¿oíste? Porque de mí nadie se burla. A mí no me metes que ha hecho nadie. No te asustes. Ya solucioné el problema. Este, lo que pasa es que a mí no hay ningún hombre me mete cacho. Tú no me vas a meter cacho, ¿verdad? No. 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 No.